Así que en la anterior clase habíamos entrado al tema de pruebas de hipótesis estadísticas o simplemente pruebas de hipótesis. Habíamos mencionado que en general entre los objetivos de la estadística aparte de hacer la estimación de los parámetros, podríamos estar en la idea de contrastar ciertas ideas o contrastar ciertas hipótesis a partir de la información que uno puede obtener de una muestra aleatoria. En esa idea nosotros habíamos empezado a dar algunos elementos dentro de esta idea de probar hipótesis y la primera, el primer concepto que hay que tener claro es el concepto de lo que es una hipótesis estadística o una hipótesis estadística. La hipótesis estadística plantea una prueba inicial, a lo que nosotros le hemos llamado una hipótesis nula que establece una relación del parámetro versus algún valor. Nosotros vamos a plantear que el parámetro se comporta de alguna forma, no es igual a un K, por decir. Y si esto no sucediera, si la hipótesis nula no es correcta, aparece lo que son las hipótesis alternativas. Y habíamos definido que al menos hay dos tipos de hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa de dos lados, es decir, que negamos tanto a la izquierda y a la derecha el valor de que tita sea igual a un K, a dos lados. Lo único que nos interesa es que sea distinto de, no nos interesa si es mayor o menor a este valor, simplemente nos interesa que sea distinto de. A eso le llamamos una hipótesis estadística de dos lados. Y en el otro sentido, podemos estar interesados en verificar si tita es menor o mayor a este valor K, dado que si la hipótesis nula no es correcta, podríamos estar interesados en alguno de estos dos escenarios. Especificar si el valor de tita será menor a este valor K o el valor de tita será mayor a este valor K. Eso como una parte inicial de estos elementos que vamos a ir probando. El valor de K finalmente lo damos nosotros, pensando en el valor que queremos nosotros contrastar. Es justamente el valor a probar respecto al parámetro. Bueno, algo que habíamos dicho también es que las pruebas de hipótesis siempre se las hacen a los parámetros, porque el parámetro es el valor desconocido y nosotros queremos hacer algunas conjeturas respecto al parámetro. Así que todas las pruebas de hipótesis tienen que estar siempre en términos de los parámetros. Y los parámetros usuales o los que hemos ido nosotros mirando en los anteriores temas van a ser los mismos sobre los cuales vamos a establecer hipótesis. La media, la diferencia de medias, las proporciones, diferencia de desproporciones, los datos pareados, la varianza y la igualdad de varianza. Sobre esos mismos temas nosotros vamos a ir estableciendo algunas hipótesis. En esa idea vale la pena igual establecer antes de ver estos adores de tipo 1 y adores de tipo 2 que les pedía vayan a buscar ejemplos. Antes de mirar eso, hay un ejemplo, bueno, hay un concepto más que vale la pena establecer en este punto, que son justamente lo que se conoce como las regiones de aceptación y las regiones de rechazo. Al final, la prueba de hipótesis va a girar en base a un criterio. Así que es importante definir lo que son la región de aceptación y la región de rechazo. La región de aceptación y la región de rechazo. Previamente es importante introducir este concepto. Podemos dar alguna idea en este caso, algún ejemplo. Al plantear una hipótesis estadística sobre un parámetro, sobre un parámetro, sobre un parámetro de alguna población. De alguna población. La manera de verificar, de verificar dicha hipótesis, dicha hipótesis. Pasará por estudiar una muestra aleatoria. Por estudiar una muestra aleatoria. Sobre la cual, sobre la cual, sobre la cual, se, sobre la cual se, se establecerá una regla. Se establecerá una regla, se establecerá, se establecerá una regla que nos permita, que nos permita decir, si la hipótesis, si la hipótesis, si la hipótesis, si la hipótesis es, es válida o es correcta o no. Es correcta o no. Vamos a crear una regla, finalmente, para establecer esto, ¿no? Sobre la cual, se establecerá una regla que nos permitirá, que nos permitirá decir, si la hipótesis es correcta o no. Tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente, tradicionalmente, se, se, se construirá, ¿no? Se, se construirá o se definirá, un estadístico de prueba, un estadístico de prueba, un estadístico de prueba, eh, que nos permitirá, que nos permitirá, eh, que nos permitirá, eh, que nos permitirá, eh, tomar la decisión, ¿no? Que nos permitirá decidir, nos permitirá decidir. Por ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, estamos interesados, interesados en conocer el promedio, el promedio de ingresos, ingresos laborales de una población, ¿no? De, 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 estamos interesados en conocer el promedio de ingresos laborales de, eh, de los ingresos laborales de las personas que viven, que viven en el municipio de La Paz, digamos, ¿no? En el municipio de La Paz. Pensemos que ese es nuestro interés, ¿no? Queremos, eh, conocer, ¿no? Queremos conocer el promedio de ingresos laborales de las personas que viven en el municipio de La Paz. Los ingresos laborales mensuales, ¿no? Mensuales. Mensuales de las personas que viven en el municipio de La Paz. Eh, planteamos, planteamos, eh, eh, planteamos una hipótesis. Planteamos la hipótesis. Planteamos la hipótesis nula. Planteamos la hipótesis nula. Siguiente, ¿no? Planteamos la hipótesis nula de que dichos ingresos, de que dichos ingresos, vamos a poner que el ingreso, este ingreso laboral, eh, es igual a, por decir, 3.000 bolivianos, digamos, ¿no? Es un ingreso igual a 3.000 bolivianos. Vamos a plantear la idea de que este ingreso es un ingreso igual a 3.000 bolivianos. No, el ingreso laboral es igual a 3.000 bolivianos. Esa es nuestra hipótesis, eh, nula, digamos, ¿no? Nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alternativa, ¿no? La alternativa, la alternativa. Bueno, acá para ser más correctos, estamos planteando que el promedio, ¿no? Que el promedio, a ver, para utilizar nuestra anotación, el promedio de ingresos, el mu de ingresos en realidad, ¿no? El mu de ingreso. El mu de ingreso es igual a 3.000 bolivianos, ¿no? El promedio de ingresos en la población es igual a 3.000 bolivianos. Y la hipótesis... La hipótesis alternativa. Podríamos utilizar cualquiera de las dos de arriba, ¿no? La hipótesis alternativa, pero para tener una versión de las más generales, voy a utilizar la hipótesis alternativa de dos lados, ¿no? Que normalmente es la más común, ¿no? Porque lo que quiero es probar si es 3.000 o no. Y el otro caso es, una vez que rechazo eso, lo único que me interesa saber es si son desiguales, ¿no? Que no ha sido igual a lo que yo estaba pensando, ¿no? Esta es una de las pruebas más usuales en realidad, ¿no? Quiero saber si es 3.000 o no. Simplemente eso. La hipótesis alternativa podría ser simplemente esto, ¿no? El muro de ingreso. Ahora, estamos interes... El siguiente paso habitual en esto, ¿no? El siguiente paso en esto es crear una regla, ¿no? Crear una regla para decir que esto es cierto o no es cierto, ¿no? Que la hipótesis... ¿En qué escenarios vamos a decir que la hipótesis nula es cierta o es falsa? Y lo que pasaría en complemento es que la hipótesis alternativa puede ser cierta o puede ser falsa. Esa es un poco la línea en este caso. Así que podemos plantear, ¿no? Imaginemos que tomamos una muestra. Imaginemos que tomamos una muestra aleatoria. Ahora, tomamos una muestra aleatoria de personas, ¿no? De personas del municipio de La Paz, del municipio de La Paz. Imaginemos que tomamos una muestra aleatoria de personas del municipio de La Paz. Y les consultamos, ¿no? Les consultamos acerca de su ingreso mensual, ¿no? De su ingreso laboral mensual. El resultado, ¿no? El resultado... El resultado es de... El resultado del promedio muestral. El resultado del promedio muestral. Es de... Y ahí podemos utilizar justamente una estimación como las que habíamos visto, ¿no? El promedio de ingresos, ¿no? Esto lo voy a poner mejor en línea para que... El resultado del promedio de ingresos de la muestra, ¿no? Nos arroja que el valor había sido de 2.900 bolivianos, ¿no? 2.900 bolivianos. Nos arroja que el resultado del promedio muestral es de 2.900 bolivianos. Una regla, una regla basada, una regla para contrastar una hipótesis, contrastar una hipótesis, Una regla para contrastar una hipótesis es definir la región de aceptación, ¿no? La región de aceptación, la región de aceptación y la región de rechazo, y la región de rechazo. Una regla para contrastar una hipótesis, una regla para contrastar una hipótesis es definir la región de aceptación y la región de rechazo. A partir, ¿no? A partir, ¿no? A partir, bueno, una región de aceptación y de rechazo. En este caso, ¿no? En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, podemos, podemos, eh... Arbitrariamente, momentáneamente, ¿no? Momentáneamente, momentáneamente, en este ejemplo, momentáneamente, de forma arbitraria, Podemos, podemos decir que aceptamos, aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Que aceptamos, podemos decir que aceptamos, y esto lo voy a poner entre comillas, ¿no? Entre comillas, aceptamos, ¿no? Momentáneamente, de forma arbitraria, podemos decir que aceptamos la hipótesis nula. Ahora, si este x barra que estamos obteniendo, Si este x barra que estamos obteniendo, se encuentra en un umbral, digamos, En un umbral arbitrario que nosotros podemos armar ahora, ¿no? Si este x barra se encontraría, por decir, entre 2700 y 3100, digamos, ¿no? Si, eh... Si la media muestral, ¿no? Se encontraría entre 2700 y 3100, nosotros podríamos aceptar la hipótesis nula, ¿no? Aceptar que el verdadero valor, bueno, aceptar la hipótesis nula de que la media había sido igual a 3000, ¿no? La media de ingresos había sido igual a 3000. Estamos nosotros creando esto de forma arbitraria, ¿no? Si la media muestral está entre 2700 y 3100, yo afirmo que la hipótesis nula es cierta, ¿no? No puedo rechazar la hipótesis nula, por lo tanto es correcta, ¿no? En otro caso, ¿no? En otro caso, en otro caso, en otro caso, se rechaza la hipótesis, ¿no? En otro caso se rechaza la hipótesis. En otro caso se rechaza la hipótesis. La hipótesis. En otro caso se rechaza la hipótesis. Y la región, ¿no? La región que se conforma, que está fuera, que está fuera de la región de aceptación, ¿no? Fuera de la región de aceptación, se conoce como región de rechazo, ¿no? Se conoce como región de rechazo. Entonces, lo que estamos diciendo es que para hacer una prueba estadística, necesitamos de una hipótesis nula, necesitamos una hipótesis alternativa, necesitamos una hipótesis nula, necesitamos una hipótesis alternativa. Necesitamos algún criterio para decidir la hipótesis si es cierta o no, ¿no? Ese criterio normalmente está dado en base a un estadístico de prueba, ¿no? Ese criterio está normalmente dado en base a un estadístico de prueba. Acá, nuestro estadístico de prueba, por ejemplo, en este ejemplo, es como la media, la media muestral, ¿no? Y la región de aceptación viene a ser esto, ¿no? Vamos a aceptar la hipótesis de que X es igual a 3000, siempre y cuando la media se encuentre, la media muestral se encuentre entre 2700 y 3100, ¿no? A esto le estamos llamando una región de aceptación. Si la media muestral saliera fuera de estos valores, ¿no? De la muestra que nosotros obtengamos, ¿no? Si la media muestral saliera fuera de estos valores, entonces, vamos a rechazar la hipótesis. Vamos a decir que X barra no es igual a, vamos a decir que la media no es igual a 3000, por lo tanto, la media no es igual a 3000, aceptamos la hipótesis alternativa, lo que significa que la región que está fuera de esto se conoce como la región derechazo, ¿no? La región derechazo. En este caso, la región derechazo, ¿no? En este caso, la región derechazo vendría dada cuando las, cuando las X, ¿no? Cuando la, cuando la media muestral sea menor a 2700, sea menor a 2700, sea menor a 2700. O, ¿no? O el otro escenario, cuando la media muestral que nosotros obtengamos sea mayor a 3100, ¿no? Sea mayor a 3100, ¿no? Entonces, cuando construimos una prueba de hipótesis, normalmente tenemos estos, estos elementos, ¿no? Hipótesis nula, hipótesis alternativa, estadístico de prueba, que en este caso es la media, región de aceptación, región de rechazo, ¿no? Región de rechazo. Eso, eso va, va a estar presente en casi todo lo que hagamos nosotros de ahora en adelante, ¿no? Todo lo que estamos construyendo ahora, ¿no? Ahí, digamos, como una, como una nota, como una nota previa para que esto no parezca muy, muy, muy diferente a lo que ya hemos visto, ¿no? Nota en la práctica, ¿no? En la práctica, ¿no? En la práctica, bueno, bueno, ya en lo efectivo, ¿no? En la práctica, en la práctica, normalmente, normalmente, la región de aceptación, la región de aceptación, aceptación, ¿no? Normalmente la región de aceptación para, para pruebas de dos lados, ¿no? De dos lados, como en este caso, ¿no? Pruebas de dos lados, distinto de, no me interesa si es mayor o menor, ¿no? En la práctica, normalmente, la región de aceptación, la región de aceptación para pruebas de dos lados, coincide, ¿no? Coincide, coincide con el intervalo de confianza, ¿no? Con el intervalo de confianza. Hay una conexión innata, digamos, ¿no? Entre las pruebas de hipótesis y las estimaciones interválicas que habíamos visto antes, ¿no? El intervalo de confianza se va a convertir en, en esta, en esta nueva, en este nuevo tema en nuestra región de aceptación. Eso casi para todos los casos, ¿no? Eso casi para todos los casos, ¿no? Para todas las pruebas estadísticas que tengan dos lados, el intervalo de confianza que nosotros hemos aprendido a calcular para las distintas medidas va a ser exactamente igual a la región de aceptación, en este caso, ¿no? Así que, muchas de las, muchas de las fórmulas que hemos ido viendo antes, seguramente las vamos a repetir ahora, ¿no? Muchas de esas fórmulas las vamos a volver a repetir ahora, con otro enfoque, ¿no? Con otro esquema. Entonces, lo que tenemos que empezar a recordar, ¿no? Tener presente, ¿no? Tener presente, ¿no? Tener presente, presente los conceptos de, los conceptos de, hipótesis nula. Hipótesis nula. La otra es la hipótesis alternativa. Un lado, un lado, dos lados. Hipótesis nula. La hipótesis alternativa. El estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba alternativa, ¿no? El estadístico de prueba. En nuestro caso era la media, la media muestral, ¿no? En las pruebas eso va a variar, ¿no? Va a variar levemente, pero... Y en nuestro ejemplo de ahí era el estadístico de prueba era la media muestral. Ese estadístico es el que se contrasta para ver cómo sucedía o qué pasaba con esto, ¿no? Hay que tener en cuenta la región de aceptación. Es decir, donde nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula. O bueno, al menos no la vamos a rechazar. Y la región de rechazo, ¿no? La región donde nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Región de aceptación y región de rechazo. Estas regiones siempre en base a nuestra hipótesis nula. Siempre en base a nuestra hipótesis nula. La región de aceptación y la región de rechazo siempre en base a la hipótesis nula. En el ejemplo, puntualmente, la muestra decía que era de 2.900, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Como nuestra regla ha sido 2.700 y 3.100, podríamos aceptar la hipótesis nula. Si por decir nuestra media muestral era 3.900, rechazábamos la hipótesis nula. Si nuestra media muestral, por decir, caía en 2.600, rechazábamos la hipótesis nula. O sea, si nuestra media muestral caía en 2.701, aceptábamos la hipótesis nula. Está todavía dentro de la región de aceptación, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? El estadístico de prueba juega ese rol, justamente, ¿no? Nos va a dar el valor, ¿no? Nos va a dar el valor, acá lo puedo poner en signo de interrogación, ¿no? Nos va a dar el valor con el cual nosotros decidimos nuestra prueba estadística, ¿no? Decidimos, o armamos nuestra región de aceptación y nuestra región de rechazo. Dependiendo qué valor podría tener, ¿no? Y a la par de estos, de estos dos, bueno, de estos conceptos que tenemos que tener en mente ahora, están los esores de tipo 1, están los esores de tipo 1, el esor de tipo 1, el esor de tipo 1, y está también el esor de tipo 2, ¿no? Que son otras consideraciones que tenemos que tener en mente, ¿no? Que tenemos que tener en mente. El esor de tipo 1 y el esor de tipo 2. ¿Por qué es importante hablar de errores? Porque estamos haciendo, estamos tratando de predecir, tratando de hacer conjeturas respecto a una población completa a la cual desconocemos y nos acercamos con una muestra aleatoria. Una sola muestra de todas las posibles muestras que podrían obtenerse. Por eso es muy importante, ¿no? Por eso es muy importante entender eso, ¿no? Que nuestras decisiones, las decisiones estadísticas que tomemos, ¿no? Basadas en estas pruebas estadísticas, pueden estar equivocadas, ¿no? Porque nosotros estamos analizando una parcialidad de una población total. La población total, asumimos que no la conocemos en su totalidad, nunca la vamos a conocer, accedemos a ella mediante una pequeña muestra. Mediante una pequeña muestra y con esa muestra queremos decir algo de esa población total. Podemos equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos o podemos acertar, ¿no? No sabemos en la práctica si nos hemos equivocado o hemos acertado de forma correcta el parámetro, ¿no? Y casi nunca lo vamos a saber, ¿no? Es algo en algunos casos muy puntuales. En las elecciones, las elecciones nacionales, es un ejemplo muy bueno de esto porque, ¿qué es lo que pasa, no? Las últimas elecciones se votó en marzo, digamos, en marzo de este año, pero previo a eso hubieron muchas encuestas, ¿no? Previo a eso hubieron muchas encuestas con el objetivo de que estas encuestas puedan predecir el resultado, puedan predecir el resultado nacional. En la mayoría de los casos, ¿no? Probablemente las encuestas no hayan acertado con el valor real y el valor real en ese caso, en ese escenario, en ese ejemplo, se podía ver, ¿no? Y se lo podía constatar el día de la elección. Cuando todas las personas votaban por presidente o por alcalde, ¿no? Según la elección que uno quiera ver. Entonces, todos votaban, ahí tenía la información de toda la población, ahí tenía el parámetro. Antes de que eso ocurra, las encuestadoras, mediante muestras aleatorias, entre comillas, ¿no? Pensando que sí ha sido aleatorio, ha sido todo bien hecho, trataban de acercarse a ese valor, trataban de acercarse a ese valor. Y las estimaciones que daban podían estar erróneas, podían ser incorrectas, o podían estar en lo correcto, ¿no? Así que podían ellos plantear hipótesis y formalmente sea verificado si esa hipótesis era cierta o no, ya el día de las elecciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos el error de tipo 1 y el error de tipo 2, que son como trabajamos con muestras aleatorias, podemos equivocarnos al momento de decidir en nuestra hipótesis. Y no podemos equivocarnos de una sola forma. Nos podemos equivocar al menos de dos formas, ¿no? Este error de tipo 1 y el error de tipo 2, lo que tratan de plantear es justamente eso, ¿no? Los momentos en los que la decisión que tomemos mediante la prueba estadística no se equivoquemos. Y hay dos maneras de equivocarse en este escenario, ¿no? Hay dos maneras de equivocarse en este escenario. Ya, a ver, tal vez hasta ahí alguna pregunta, consulta, si se entiende intuitivamente lo que compone cada prueba de hipótesis, lejos de formalizarla, más adelante la vamos a formalizar, le vamos a poner nombres, fórmulas a todo esto. Pero estos son los componentes esenciales, ¿no? Así que a ver, preguntas, comentarios. Todo claro. Gracias. 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 Gracias, Gisela. Así que continuemos, ¿no? Continuemos. Ya, bueno, esta parte es más una pregunta hacia ustedes. Si no la han averiguado, igual les voy a dar unos 10 minutitos ahora para que puedan indagar. Ahora, que me cuenten qué han encontrado acerca de los sesores de tipo 1 y los sesores de tipo 2. A veces es, en estadística, estos conceptos son muy importantes y están igual muy vinculados a procesos de... Son muy, muy importantes y muy, muy sensibles en campos como la medicina, por ejemplo. En la medicina, controlar estos dos tipos de sesores son clave porque pueden ocasionar la muerte de una persona, ¿no? Y ahí igual uno podría mirar algunos ejemplos, pero en esto, la idea es eso, ¿no? Que me cuenten ustedes qué encuentran de los sesores de tipo 1 y de los sesores de tipo 2. Entendamos bien estos dos conceptos antes de entrar a lo siguiente. Y ahí incluso hay una discusión en estadística sobre que somos lo más malos para poner nombres en algunos casos, ¿no? Manejar el esor de tipo 1 y el esor de tipo 2 no es tan intuitivo, digamos, ¿no? Hay oraciones, frases, eslogans, ¿no? Para cada uno de estos sesores para recordar más o menos cuál es el esor que se está cometiendo. Así que si ustedes buscan alguno de estos ejemplos van a ver, van a encontrar seguramente eso, ¿no? ¿Qué es un esor de tipo 1 y qué es un esor de tipo 2? Así que a ver, les voy a dar unos 10 minutitos hasta las 3 y 2 más o menos para que indaguen si no lo han hecho acerca de los sesores de tipo 1 y los sesores de tipo 2, ¿no? Pueden googlear, mirar qué hay, qué significa. Me cuentan que han entendido y conmigo después afinamos un poco el concepto. ¿Ya? Así que nos daremos unos 10 minutitos para esta actividad. Nos daremos unos 10 minutos para esta actividad y me van contando cómo les va. Ok, continuaremos entonces. ¿Cómo les ha ido con la búsqueda, con la investigación de 10 minutos? Hoy Yulisa pone un tema bastante interesante en el chat del MIT. Dice que hay una pregunta muy interesante que es, bueno, dado que conoce los esores, la pregunta es cuál es peor, ¿no? Y ahí menciona un autor, Dan Smith, que dice que ninguna es la única respuesta a qué esor es el peor, ¿no? A ver, eso igual lo podemos discutir, pero quisiera tener al menos unas 5 participaciones máximo de ustedes respecto a qué han encontrado del esor de tipo 1 y el esor de tipo 2, ¿no? ¿A qué se refiere? Licenciado, ¿puedo decir algo? Bueno, acerca de los errores de tipo 1, encontré que también son llamados errores de tipo alfa y falsos positivos. Y que estos errores se cometen cuando se rechaza la hipótesis nula y esta es verdadera. Y que existe la probabilidad de cometer este error en un valor alfa, que es un nivel de confianza que se le asigna al valor que se podría obtener, ¿no? Y acerca de los errores de tipo 2, que también son conocidos como errores beta o falsos negativos, es cuando la hipótesis nula es falsa, pero no se la rechaza. Y también esto va en base a un valor asociado beta, que se relaciona también con la potencia de la prueba, o la probabilidad de evitar un error. Ok, ya, me había notado ahí un poco de lo que has comentado. ¿Qué tal? ¿Alguien más ha encontrado algo diferente, igual, similar, tal vez quiere comentar? Gracias, gracias, Yusel. ¿Alguien más? Pueden activar el audio, levantar su mano, o escribir en el Meet, como prefieran. Vamos a unas dos intervenciones más y la definimos. Ya, a ver, Rodríguez Ayllón nos pone que es el error de tipo 1. Si usted rechaza la hipótesis nula, cuando es verdadera, comete el error de tipo 1. La prioridad de cometer un error de tipo 1 es alfa, que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Un alfa de 0.5 indica que usted está dispuesto a aceptar una prioridad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo debe utilizar un valor menor para alfa, sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos algo, ¿no? Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más que intervenga? ¿Quién ha encontrado? Ahí no está, ahí, Leonel nos está dando una pauta interesante, ¿no? A lo que decía Gisela. Hay un error de tipo 1, que normalmente se lo conoce como alfa, ¿no? Como un alfa. Y Leonel nos dice que ese alfa tradicionalmente es 0.05, ¿no? Una opción de un alfa de 0.05. Y noten que ese alfa es, bueno, probabilidad de detectar una diferencia si esta realmente existe, ¿no? Noten que este alfa es, bueno, es muy parecido al alfa que nosotros definíamos para un intervalo de confianza. En realidad es el mismo alfa, ¿no? En realidad es el mismo alfa, exactamente el mismo alfa. Entonces aquí lo de los intervalos es capaz que tenga más sentido ahora, ¿no? Pero a ver, ¿alguien más que quiera escribir, intervenir, comentar? Ahí podemos discutir qué es peor, ¿no? ¿Es el error de tipo 1 o el error de tipo 2? No, 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 no. ¿Qué tal? A ver, ¿alguien más si puede comentar algo que he encontrado en el Meet? Una persona más y continuamos. ¡Muchas! 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 ya, ahí está Leonel, bueno, completando lo de hace rato, acerca del error de tipo 2 cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 2, la probabilidad de cometer un error de tipo 2 es beta, que depende de la potencia de la prueba, puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo 2, al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia para ello, asegúrese de que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando esto realmente, cuando esta realmente exista ya ahí nos introducen una segunda letra de trabajo que es justamente la beta nuestra segunda letra de trabajo, la beta que le llama es de tipo 2, nos está hablando algo de potencia quiere igual algo que mencionaba su compañera Giselle y a ver, tal vez alguien más quiere comentar algo no lo que he encontrado tal vez si se activa su audio yo y y y y Gracias. Alguien más, nadie ha averiguado, tenemos 26 estudiantes conectados, alguien que se anime a escribir, a comentar, tal vez dar un ejemplo de lo que han encontrado. Nadie, ya, está bien, entonces, volvemos conmigo y así les pido otra tarea para el lunes. Entonces, aquí nos vamos a detener bastante pensando en que es un poquito, esta es la parte más importante de las pruebas de hipótesis, así que vale la pena detenerse, entender bien estos conceptos, ¿no? Ya. Así que entraremos a detallar un poco esta idea de los sesores de tipo 1 y los sesores de tipo 2. A ver, voy a dejar de compartirles un momento para compartirles un Excel donde podamos escribir algunas cosas. Ya, les estoy compartiendo antes de leer nomás, les estoy compartiendo ahora toda la pantalla. Pueden ver el Excel, ¿no? Sí, licenciado. Ya, súper. Entonces, ¿de dónde vienen estos errores, no? Lo primero que tenemos que tener en mente es que, como es una estimación de un valor poblacional, ¿no? De un valor que no conocemos, al cual nos aproximamos por la muestra, hay un nivel de error, ¿no? Hay un nivel de error. Y para entender esos niveles de errores, tenemos que plantear al menos dos dimensiones, ¿no? O dos situaciones. Uno es la realidad, ¿no? La realidad, ¿no? Los hechos concretos respecto a la hipótesis que nosotros estemos elaborando. Una cosa va a ser la realidad y otra cosa va a ser la decisión que nosotros tomemos, ¿no? Otra cosa va a ser la decisión que se tome mediante la prueba estadística, ¿no? La decisión, la decisión de la prueba estadística, ¿no? Otra cosa va a ser la decisión de la prueba estadística. Tenemos esos dos, esos dos escenarios, ¿no? Lo voy a volver más grande para que podamos mirar sin problema. Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa va a ser la decisión que nosotros tomemos a partir de la prueba estadística. Respecto a qué, ¿no? Respecto a qué. Respecto a nuestra hipótesis nula, ¿no? Respecto a nuestra hipótesis nula, respecto a nuestro H0, ¿no? La H0 hemos dicho que finalmente es un parámetro, la constatación de la validez o no de una conjetura. La hipótesis va a ser, no sé, los ingresos laborales son 3,000, ¿no? Otra hipótesis podría ser, no sé, el promedio de notas del curso al final del semestre va a ser de 55, ¿no? Va a ser de 66, ¿no? O sea, diferentes conjeturas, ¿no? Sobre la hipótesis nula que nosotros planteemos, sobre la hipótesis nula que nosotros planteemos, una cosa es la realidad, ¿no? Una cosa es la realidad y en la realidad pueden ocurrir dos cosas, ¿no? En el hecho como tal. Que H0 es verdadera o es cierta, ¿no? Es cierta. O lo otro que puede suceder, que H0 es falsa, ¿no? Es falsa. Esto casi nunca lo vamos a saber formalmente, pero en la realidad esto va a ocurrir. O H0 es cierta o H0 es falsa. Estas son las únicas dos posibilidades en la realidad. O H0 es cierta o H0 es falsa. Nosotros, al momento de armar nuestra prueba de hipótesis con los pasos que hemos ido diciendo, ¿no? Plantear la hipótesis nula, el estadístico de prueba, la región de aceptación, la región de rechazo. Vamos a tomar una decisión acerca de la hipótesis nula. Vamos a tomar una decisión utilizando una prueba estadística. Y la decisión, ¿no? La decisión de la prueba estadística podría ser aceptar H0, ¿no? Aceptamos la hipótesis nula estadísticamente. O la otra opción podría ser rechazamos, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula. O la aceptamos o la rechazamos mediante la decisión que nosotros hagamos. Y en la realidad puede ser que efectivamente la hipótesis nula es cierta o no lo es, ¿no? O es falsa. En esto, en este cuadro que se ha armado, ¿no? En este cuadro que se ha armado, en este cuadro que se ha armado, hay una, finalmente, o sea, nosotros lo podríamos ver como una aproximación a una probabilidad. En este cuadro que se ha armado, hay intersecciones interesantes, más útiles que otras, ¿no? Y acá justamente se van a ver los asesores. Si yo, si en la realidad el H0 era cierto y en mi decisión yo he aceptado la hipótesis nula, aquí está todo bien. No hay ningún error, ¿no? Esto, aquí podemos decir, todo bien, digamos, ¿no? Todo bien, ¿no? Todo bien, no hay nada que cambiar, ¿no? Hemos, nuestra hipótesis, nuestra decisión ha sido la correcta, ¿no? Aunque esto no lo sabemos con certeza, pero si estuviéramos en este escenario está todo bien, ¿no? Está todo bien. Otro escenario en el que estaría todo bien es cuando nosotros decimos, bueno, haciendo la prueba estadística encontramos que la hipótesis no es cierta, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula. Y en la práctica, bueno, y en la realidad, también la hipótesis nula había sido falsa, ¿no? Entonces, yo rechazo algo que era falso. Yo rechazo algo que era falso, entonces acá igual está todo bien, ¿no? No hay error, ¿no? Todo bien igual hasta acá. Estos dos son los escenarios óptimos, digamos, ¿no? Estos son los dos escenarios óptimos que quisiera contrastar, digamos, ¿no? O que quisiera siempre tener, ¿no? En la práctica no sé, digamos, no puedo acercarme aquí correctamente. Pero, ¿qué pasa con estos otros dos, no? ¿Qué tal si yo acepto la hipótesis nula, ¿no? Acepto la hipótesis nula. Y resulta que la hipótesis nula había sido falsa, ¿no? Resulta que la hipótesis nula había sido falsa. Acepto la hipótesis nula y resulta que la hipótesis nula había sido falsa. ¿Cuál es la implicación de esto, no? ¿Cuál es la implicación de esto? Acepto la hipótesis nula, pero había sido falsa, ¿no? No había sido correcta. Ahí su compañera nos decía algo respecto de eso, ¿no? ¿Qué dice? ¿En cuál de estos dos calza eso? Aceptar la hipótesis nula dado que no es cierto, ¿no? De que H0 es falsa. Su compañera ha usado falso positivo y falso negativo. ¿Cuál de esas dos calza eso? Falso negativo. Eso, ¿no? Es falso negativo. O sea, estamos aceptando algo que no es cierto, ¿no? Acá justamente esto es el falso negativo. Negativo. También conocido como el esor de tipo 2. El esor. El esor de tipo 2, ¿no? Este es el falso negativo o el esor de tipo 2. Es un falso negativo, digamos, ¿no? Porque estamos diciendo que es cierta la hipótesis nula, siendo que no lo es, ¿no? Siendo que no lo es en la práctica, ¿no? Bueno, en la realidad, ¿no? Siendo que no lo es. Y el otro escenario, ¿no? El otro escenario. Nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Decimos, no, no es cierta esa hipótesis estadísticamente. Pero en la realidad sucede que sí había sido cierta, ¿no? Sucede que sí había sido cierta. Esta de acá se conoce como un falso positivo. Positivo. Y también denominado el esor, el esor de tipo 1, ¿no? El esor de tipo 1. Este esor de tipo 1 se da justamente cuando nosotros rechazamos algo que había sido cierto. Es un falso positivo, ¿no? Rechazamos algo que había sido cierto. Hasta ahí, todo claro, se entiende. Tal vez hay alguna observación. Estamos todo bien. Este mismo esquema, ¿no? Este mismo esquema nosotros lo podemos ver en términos de probabilidades, ¿ya? Nosotros lo podemos ver en términos de probabilidades. Y las probabilidades serían de la siguiente forma, ¿no? Yo lo voy a poner esto en términos de probabilidades. Al esor de tipo 1, ¿no? Rechazar algo que es cierto, ¿no? Rechazar algo que es cierto. Normalmente se le pone la letra alfa, ¿no? Se le pone la letra alfa que... A ver si aquí tengo un simbolito esto. A este se le pone como alfa. Ya, este alfa. Este normalmente es alfa. Cuando rechazamos la hipótesis nula y este es cierta, este es alfa. Y el esor de tipo 2, ¿no? Cuando aceptamos algo que es falso, ¿no? Cuando aceptamos algo que es falso, a este se le conoce como beta. A este se le conoce como beta. A este se le conoce como beta. En el fondo, esto uno podría verlo como una tabla de probabilidades de dos entradas, ¿no? Uno podría verlo, esto, como una probabilidad de dos entradas. Ahí tenemos alfa y ahí tenemos beta, ¿no? Alfa y beta. También lo podemos ver, a ver, para completar esto, igual lo podríamos ver como probabilidades, ¿no? Como probabilidades en ambos casos, ¿no? Para ir mirando qué puede suceder. Y esto, ¿no? Estos dos donde nosotros acertamos, ¿no? Estos dos donde nosotros acertamos, tienen igual dos, no. Tienen otros, tienen igual su configuración o su forma. En el primer caso, ¿no? En el primer caso, cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula efectivamente es falsa, a este elemento de acá normalmente se lo conoce como uno menos beta. Como uno menos, como uno menos beta. A ver si me está dejando, un momentito. Uno menos, uno menos beta. Y a este otro elemento, se le conoce como uno menos alfa. Que ese ya lo hemos visto en algún escenario, ¿no? Este de acá ya lo hemos visto antes. Este uno menos alfa. Uno menos alfa, ¿no? Si nosotros le damos valores a esto, a estos escenarios, podemos introducir estas letras, ¿no? Al falso positivo, ¿no? Al falso positivo, al lesor de tipo 1, al lesor de tipo 1, le vamos a poner alfa. Al lesor de tipo 1, alfa. Al lesor de tipo 2, beta. Alfa, beta. A aceptar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es cierta, ¿no? A eso le vamos a llamar uno menos alfa. Este también se llama confiabilidad. 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 Y esto han visto, está muy presente en los intervalos de confianza, ¿no? La confiabilidad. Este otro, el uno menos beta, en cambio, tiene otro nombre. Y se conoce como potencia. Potencia o poder también. Potencia o poder. Que justamente nos marca la idea de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. ¿No? Queremos, el objetivo siempre es maximizar estas dos, ¿no? Hacer que estas dos sean lo más altas posibles, pensando que si eso sucede, el alfa y el beta van a ser más pequeñas. El alfa y el beta sean más pequeñas, ¿no? Obviamente, alfa y beta no pueden ser cero. ¿Por qué? ¿O en qué escenario serían cero? Cuando nosotros, cuando no haya incertidumbre. Y cuando trabajamos con muestras aleatorias, porque es una muestra aleatoria que proviene de distribuciones muestrales, de diferentes muestras posibles, siempre hay incertidumbre, ¿no? Siempre hay incertidumbre. No va a haber incertidumbre cuando estudiemos a toda la población, ¿no? Y ahí no hay que, no tenemos que decidir nada, porque ya tenemos acceso a toda la realidad, ¿no? Así que, por eso estas no pueden ser cero, ¿no? Por eso estas no pueden ser cero. Un ejemplo muy, muy interesante en este punto, ¿no? Un ejemplo, eh... Un ejemplo en informática, pregunta Cristian. A ver, algún ejemplo en informática, informática, no estoy muy seguro. Pero a ver, les voy a dar un ejemplo bien genérico para esto, ¿no? Bien genérico para esto. Y tal vez ahí a ustedes se les ocurre, se les ocurre algún ejemplo hacia el lado de informática, ¿no? Para verificar si algo es cierto o no, ¿no? Vamos a ver un ejemplo del COVID, ¿no? Vamos a ver un ejemplo del COVID, ¿no? El COVID ha traído consigo muchos, muchos procesos para entender la enfermedad y entre uno de ellos es la posibilidad de saber si nosotros tenemos COVID o no tenemos COVID, ¿no? Si tenemos COVID o no tenemos COVID. Para esto se tiene que hacer uno pruebas, ¿no? Uno tiene que hacerse pruebas en un laboratorio, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas para el COVID, para saber si tenemos o no. Pero ahí como que no es tan evidente esto de tener COVID o no tener COVID. Porque lo que pasa es que cuando uno va, tiene sospechas de que tiene COVID, ¿no? Uno tiene sospechas de que tiene COVID. Y pasa algo muy similar con una prueba de hipótesis. Nosotros podemos pensar que tenemos COVID, ¿no? Y la realidad puede ser otra. Y nosotros vamos a alguna clínica para probar si eso, si tenemos o no, ¿no? Entonces la realidad podría ser si tenemos COVID, ¿no? Vamos a pensar con COVID, con COVID o sin COVID. En la realidad podríamos tener o no tener COVID, ¿no? Con COVID o sin COVID. Nosotros nos hacemos algún test de COVID, ¿no? Algún test de coronavirus, ¿no? Nos hacemos algún test, ¿no? El antígeno nasal, no sé, las pruebas rápidas, algún test de COVID, ¿no? Nos hacemos algún test de COVID. Vamos a algún centro de salud y miramos y nos van a confirmar si tenemos o no tenemos COVID. ¿Qué es lo que va a decir la prueba? ¿No? El test de COVID puede decirnos que nosotros tenemos COVID, con COVID, o nos puede decir el mismo test sin COVID, que no tenemos COVID. ¿No? Esos son los resultados que nos podría dar el test que nosotros tomemos, ¿no? Por eso igual ahí hay una corriente de que, bueno, hay tests que son mejores que otros, ¿no? Hay tests que son mejores que otros. Ahora, normalmente, ¿no? Normalmente hay un protocolo en ambos casos, ¿no? Si uno tiene COVID, ¿no? Si una persona tiene COVID, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Y dependiendo la magnitud o dependiendo, no sé, al inicio, al menos, de la enfermedad, había una idea de, de, había una idea de automedicarse o tomar algunas medidas, ¿no? Tener la idea de que el test te salga positivo en COVID puede generar una serie de acciones a tomar, digamos, ¿no? Podemos empezar algún tratamiento. Y si no tenemos COVID, ¿no? O si el test nos dice que no tenemos COVID, igual, ¿no? O sea, podríamos simplemente no hacer nada y seguir con nuestra vida normal, ¿no? Ahora, ahí justamente cruzan esta idea de, de lo que nos dice la prueba y de lo que sucede en la realidad, ¿no? Lo que sucede en la realidad. Si el test de COVID nos ha dicho que tenemos COVID, la realidad, tenemos COVID, estamos con COVID. Entonces, acá está igual, como antes, ¿no? Todo bien, digamos, ¿no? Bueno, en tanto, o sea, todo bien el tratamiento, ¿no? Todo bien si hacemos el tratamiento sin problemas, ¿no? El tratamiento sin problemas, ¿no? El tratamiento normal, ¿no? El test nos dice que tenemos COVID y en la realidad sí tenemos COVID, así que ahí no hay problema. Estamos en una zona de prevención correcta. No hay riesgo, digamos, ¿no? Pero qué tal si nos dicen que tenemos COVID, pero en la realidad no tenemos COVID. En la realidad no tenemos COVID. Entonces, ahí, por ejemplo, hay varios, hay varios tratamientos muy agresivos en contra del COVID. Dependiendo las zonas o algo, uno podría decir, ¿no? Bueno, me ha salido que el test es positivo, no sé, tomaré dióxido de cloro, ¿no? Me ha salido positivo el test, no sé, tomaré ivermectina, ¿no? Que tenía sus complicaciones o sus contraindicaciones. En este escenario podemos pensar en un tratamiento peligroso, ¿no? Un tratamiento peligroso porque te estás tratando con algo que no tienes. Un tratamiento muy peligroso, ¿no? Porque no tienes COVID, el test te ha dicho que tienes COVID y el tratamiento puede ser riesgoso. Ahí hay un supuesto de que muchas de las muertes que han ocurrido por COVID en la primera ola era por un mal tratamiento y un mal diagnóstico, ¿no? La gente pensaba que tenía COVID ante una enfermedad. Se ha metido un montón de pastillas que han terminado lastimando su sistema digestivo. Eso se ha complicado y han terminado muriendo, ¿no? Entonces, igual hay un riesgo, ¿no? Porque esos tratamientos pueden ser peligrosos para la salud. Ahora, ¿qué tal si tenemos nosotros, si el test nos dice no tienes COVID, ¿no? Estás sin COVID. Pero la realidad es que sí tienes COVID. El problema de acá es que estás sin tratamiento, ¿no? Estás sin tratamiento. No te estás medicando nada, el test dice que no, tal vez sientes síntomas, pero el test dice que no, le decís creer al test, entonces puede ser una complicación porque no te estás tratando contra... Y finalmente puede esto desencadenar hacia complicaciones mayores y puede, digamos, llegar a ser muy tarde a atender, digamos, un COVID ya avanzado, ¿no? Y es un riesgo. Y además, ¿no? Y además en este caso, ¿no? Además que estás sin tratamiento, ¿no? Sin un tratamiento efectivo, puede ser un foco de contagio. Un foco de contagio fácilmente, ¿no? Porque el test está sin COVID, entonces puedes relajarte, puedes estar tranquilo con tu familia porque el test ha dicho que no tienes COVID, pero la realidad es que sí tienes COVID, ¿no? La realidad es que sí tienes COVID. Entonces, eso puede ser realmente un problema, ¿no? Y el último escenario, ¿no? El test te dice que no tienes COVID y en la práctica no tienes COVID, ¿no? Y en la realidad no tienes COVID. Sin COVID según el test y sin COVID en la realidad. Así que igual, acá está todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Este es el mejor escenario, digamos, ¿no? Pero en la práctica nosotros no tenemos acceso a esto, ¿no? No tenemos acceso a esto. Con COVID, sin COVID, ¿no? No tenemos acceso a esto. Pero los estudios de los test que dan sí tienen un poco de información, ¿no? Porque normalmente para que uno de estos test o las mismas vacunas salgan al mercado se hacen pruebas estadísticas que están orientadas a tratar de identificar estos falsos positivos, estos falsos negativos y minimizarlos, ¿no? Por eso hay pruebas mejores que otras, ¿no? El test rápido no es tan buena prueba porque creo que tienen falsos positivos del 50% y ese es un riesgo porque finalmente es como una ruleta, ¿no? Puedes autosugestionarte diciéndote que sí tienes COVID o no tienes COVID y puede generar mucho riesgo en estos casos, ¿no? Lo mismo aplicaría a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Mal diagnosticada. A cualquier tipo de enfermedad mal diagnosticada estamos en ese estilo, ¿no? Hay situaciones en los que a una persona le detectan cáncer, pero no había sido cáncer, había sido otra cosa y finalmente, no sé, se complica más y hay un tratamiento peligroso, ¿no? Por eso ahí depende, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿y cuál de estos sedores es peor, no? En este escenario del COVID, ¿qué es peor, digamos, no? Que te trates mal, ¿no? Tener un mal tratamiento, un tratamiento peligroso o que no te trates y además que seas un poco de contagio, ¿no? ¿Qué escenario será peor en este escenario del COVID, no? Pues esta es una idea, ¿no? Justamente de cómo se puede explorar esto de los sedores de tipo 1, los sedores de tipo 2 y entender que todo es diferente según lo que uno esté estudiando, ¿no? En el campo de la medicina se vería algo de esta forma, ¿no? Así que, no sé, no sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte, algún comentario. Sí, ¿se entiende todo bien? No sé si se les ocurre algo específicamente en el campo de la informática, ¿no? Yo recuerdo al menos para esta idea de identificar falsos positivos o falsos negativos a veces están más metidos en modelos, por lo menos en modelos de Machine Learning para clasificación, ¿no? Porque algo puede estar bien clasificado o mal clasificado o clasificado de una u otra forma, ¿no? Los modelos de Machine Learning y de predicción en base a un modelito de entrenamiento en base a un modelito de entrenamiento uno, el método lo que hace es con el modelo de entrenamiento practicar en un modelo de test y verificar si es correcta o no su predicción. Ahí, por ejemplo, fácilmente esto se puede adaptar para entender esos asesores, digamos, ¿no? Cuando la clasificación ha sido correcta o no, digamos, ¿no? Si uno quiere clasificar no sé, igual ahí en el campo de la en el campo de esto de predicciones hay harto, ¿no? Enfermedades mediante radiografías, ¿no? Uno quiere detectar emociones a partir de fotos. Entonces, ahí igual uno puede ver malas o buenas clasificaciones y el objetivo siempre es reducir estas dos, digamos, ¿no? Y reducimos estas dos en la medida en que tenemos o más ejemplos de prueba para que entrene mejor el modelo, ¿no? O ampliamos de alguna manera la confiabilidad, digamos, ¿no? Le damos tal vez más tamaño de muestra algunas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Ya en las siguientes clases vamos a tratar de justamente entrar y decir, bueno, ¿cómo hago para mejorar estas dos? De cierta forma, el alfa es algo que lo podemos controlar nosotros, ¿no? Lo podemos controlar, nosotros lo podemos definir o también nos podríamos definir un beta, ¿no? Pero para cometer un alfa o un beta de ZOR no podemos hacerlo a posterior, ¿no? Para controlar el alfa y el beta normalmente la decisión de cuánto es ZOR de tipo 1 y cuánto es ZOR de tipo 2 estoy dispuesto a tolerar se la toma al momento de calcular el tamaño de muestra para hacer la recolección. Ahí se define el alfa y el beta, ¿no? Pensando en una prueba de hipótesis. Yo quiero verificar si el ingreso de las personas en el municipio de La Paz es igual a 3,000. Para un alfa de 5% y para un beta del 20%, ¿cuánta muestra necesitaré? Eso va a bajar a una fórmula de un tamaño de muestra y ahí me va a decir, bueno, con un alfa del 5% y un beta del 20%, necesitas una muestra de 5,000, digamos, ¿no? Parece muy alto, entonces tengo que sacrificar algo. O el ZOR de tipo 2 o el ZOR de tipo 1 tiene que ser un poquito más grande. Tengo que tolerar más ZOR para que la muestra sea más pequeña. Porque normalmente el tamaño de muestra está casado con tema presupuestario, ¿no? Así que ahí hay toda una cadena, digamos, de trabajo en esa parte. Ya, a ver ahí, no sé si alguien tiene algún ejemplo en la parte informática. Ah, con los test de los antivirus, ¿no? No estoy tan seguro, ¿no? No sé si supongo que hay virus que los antivirus no detectan, digamos. Te dice que no hay virus habiendo virus y después puede ser un problema, digamos, ¿no? Y me imagino que para calibrar esto, por eso siempre los antivirus están en constante actualización para meter más información en sus modelos, ¿no? De detección de virus, ¿no? Podría ser un ejemplo válido, creo. No sé si alguien tiene algún... Si se les ocurre alguna otra... Alguna otra idea en esa parte. ¿Alguien? ¿Alguien? Ya, pero hasta este punto se entiende, ¿no? Lo que es esto del esorde tipo 1, el esorde tipo 2. Voy a mostrarles un falso positivo embarazo. Vamos a ver, ¿no? Los test de embarazo son otra cosa de ese estilo. Puedes estar... Si el test de embarazo te dice que estás embarazada o no, y la realidad puede ser otra, ¿no? Porque igual ahí la marca depende mucho. Falso positivo embarazo, falso negativo. A ver, falso positivo, falso negativo. Hay un meme que ilustra muy bien esto. No sé si está por aquí. Aquí está. Aquí está. Este es un meme que se utiliza muchísimo para explicar esto. De lo que es un falso positivo y de lo que es un falso negativo. A ver si estamos todo bien. Esorde tipo 1, falso positivo. Esorde tipo 2, falso negativo. Esorde tipo 1, falso... Aquí está, ¿no? Esorde tipo 1, falso positivo. Esorde tipo 2, falso negativo. Falso positivo, digamos, ¿no? Decir que es cierta la hipótesis, siendo que no lo es. La hipótesis es usted está embarazado o no. Ahí hay un hombre y le dice que usted está embarazado, ¿no? Falso negativo, esorde tipo 2, ¿no? Rechazar algo que es cierto, ¿no? Rechazar algo que es cierto. En este caso, usted no está embarazada, ¿no? You're not pregnant. Siendo que sí, ¿no? Parece que la mujer sí está efectivamente embarazada, ¿no? A veces es mejor recordar eso, ¿no? El falso positivo y el falso negativo, ¿no? Falso positivo. Rechazar algo que es cierto, ¿no? Falso negativo. Perdón, otra vez. Estamos en el falso positivo, ¿no? Rechazar algo que es cierto. Falso negativo. Aceptar algo que es falso, ¿no? Aceptar algo que es falso. Ya, entonces, no sé si tienen hasta acá preguntas, comentarios. ¿Todo bien? A ver si hay más. Hay más de esto, ¿no? Bueno, aquí está la misma tablita, ¿no? Con el falso positivo, el falso negativo. El esor de tipo 1, el esor de tipo 2. Ah, bueno. Y eso, ¿no? Todo claro hasta acá. Ya, a ver ahí, Franklin Eduardo les pone en informática el código de Hamming. Es un código detector y corrector de errores que lleva el nombre de su inventor. Esto representa una mejora respecto a los códigos con bit de partida, que puede detectar errores en un solo bit, pero no puede corregir, ¿no? El builder dice que al momento de realizar un programa en Java, podemos tener un programa que no nos muestra ningún tipo de error en el compilador, pero al momento de hacer la corrida, la consola nos muestra un error. A veces suele ser por el desbordamiento de datos. En general, este tipo de errores podemos solucionarlo con un try-touch. Ya. Eh, me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí. La verdad, no tengo mucha autoridad para decirles algo al respecto. Pero sí, o sea, ahorita más que llegar a plantear, digamos, algo práctico, estamos entendiendo que estos asesores son distintos, ¿no? Para empezar hay que aceptar que estos asesores son distintos, no son los mismos asesores, ¿no? Aceptar algo que no es cierto o rechazar algo que es verdadero, no son distintos y conllevan, conllevan otras cosas, ¿no? Pueden traer muchos problemas en algunos casos, ¿no? Así que eso es bien importante que sepamos diferenciar, ¿no? ¿Quién es Alpha y quién es Beta también? Igual sus nombrecitos, Alpha se llama también significancia. El Beta, creo que no recuerdo si tiene un nombre en especial, pero sí el otro, ¿no? El 1 menos Beta es la potencia o el poder y el 1 menos Alpha es la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad como tal. En el capítulo anterior hemos visto cómo seleccionar tamaño de muestra para garantizar cierto nivel de confiabilidad, ¿no? De alguna manera estábamos calculando ciertos, estábamos calculando tamaños de muestra para garantizar niveles de tolerancia al error de tipo 1, ¿no? Eso estábamos haciendo en el fondo. Un nivel de confianza del 95% significa que estoy dispuesto a aceptar el error de tipo 1 hasta en un 5%, ¿no? El error de tipo 1, rechazar algo que es cierto, ¿no? Los falsos positivos. Ya, super. Entonces, les voy a dejar una tarea más para la siguiente. Y ya con eso yo creo que ya podemos entrar a todas las fórmulas, ¿no? Como ya hemos entendido parte de esto de... Como ya hemos aprendido parte de esto del error de tipo 1 y el error de tipo 2... Voy a pegar estas tablitas acá para tener un poco de esta idea de los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2. En esta misma línea, ¿no? En esta misma línea de los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2, hay una forma gráfica de mirar esto. Hay una forma gráfica de mirar esto. Normalmente se llama la curva de característica de operación. Es una curva para entender la relación entre el tamaño de muestra, entre el error de tipo 1 y el error de tipo 2, pero de forma gráfica. Es una curva interesante y muy teórica porque en la práctica no podemos verla de forma tan fina, digamos, pero sí sirve para entender qué pasa, ¿no? Porque van a ver si nosotros queremos incrementar alfa, beta tiene que subir, digamos, o beta se afecta, ¿no? Si hacemos algo con beta, alfa también se afecta. Y ahí hay una relación entre estas variables de ese estilo. Y eso a veces nos las permite ver la curva de características de operación, ¿no? Entonces, la tarea para la siguiente clase para ustedes, averiguar, ¿no? Averiguación, averiguar, ¿no? Averiguar, ¿no? Vamos a investigar acerca de la curva de característica de operación en pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Si alguien pudiera ver más o menos de qué se trata, tratar de entender. Si alguien se anima a graficar en alguno de los softwares que ustedes manejan, sería interesante para ir mirando cómo el alfa y el beta reaccionan, ¿no? Y, igual, al mismo tiempo, el alfa y el beta están muy vinculados a esta idea de la región de aceptación y la región de rechazo. Normalmente, la región de rechazo, ¿no? Normalmente, la región de rechazo está conformada por una probabilidad, ¿no? El tamaño de la región de rechazo es alfa. El tamaño de la región de rechazo es alfa. Y el tamaño de la región de aceptación, por complemento, es uno menos alfa. Alfa normalmente es el tamaño de la región de rechazo. Y uno menos alfa, el tamaño de la región de aceptación. Y beta y uno menos beta juegan cuando entra la hipótesis alternativa en juego, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a mirar esto. Y la curva de operaciones, la curva de características de operación nos va a dar una idea de esta parte, justamente. Ya, así que, con eso creo que podemos terminar acá. En la siguiente clase entramos con esto de la curva de características de operación. Y ya con eso, y ya con eso avanzamos justamente las otras, ¿no? Todo esto, todo esto de las pruebas sobre la media de diferencia, que en el fondo es un formulario, ¿no? Es un formulario, vamos a llegar a muchas cosas muy parecidas a los de intervalo de confianza, así que no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Es más fórmulas, es muy mecánico. Así que esta parte es la más trascendental, al menos, desde mi punto de vista. Bueno, entonces, terminamos acá. No sé si hay alguna consulta, pregunta. ¿Todo bien? Ya, entonces, terminamos acá y nos vemos el día lunes. Si pueden, si pueden investigar acerca de esto de las curvas de características de operaciones, sería ideal. Y si no, igual les voy a dar unos 10 minutitos en la siguiente clase para buscar rápidamente qué es, ¿no? Ya, entonces, terminamos acá y nos vemos el día lunes. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Chao, chao.